Música Para quien no me conozca yo soy Norel y Rondón Esa que canta jorobo agarra del diapasón La que baila una chipola sin afincar el talón Y canta un pasaje triste poniéndole corazón Yo soy Norelquis de la tierra de Simón Soy del centro y campesina pa' cocinar en un fogón Soy del centro y campesina con sobrada condición La que del marrano gordo saca bueno el chicharrón Norelquis, Norelquis me dicen Norelquis soy que si me llaman respondo repleta de puro amor He dedicado mi vida a luchar por el folclor Arrancando los aplausos de un público ensoñador Y de cualquier caballero Un piropo y una flor Caballeros que consigo a las partes donde voy Soy Recia como mi llano, el trueno y el ventarrón Como en pleno mes de mayo, el relincho de un patrón Cuando lo talla la soga, va a llevarlo al botalón Recia como la piquiña que produce el sabañón Recia, vaca, tajoropo, ajilado y reventón Recia tengo mi garganta, recio tengo mi pulmón Recia la sangre en mis venas, un torrencial de ilusión La que me mantiene viva, esperando la ocasión De sacar mi canto, recio muy lejos de mi nación Música Para quien no me conozca, Norelquis Rondo Les canta Recia y a la vez sutil como el vuelo de una garza Yo soy la que da la vida por el folclor de mi patria Llevando como bastión el arpa, cuatro y maracas Yo soy Norelquis, morena de buena estampa Cariñosa, querendona y orgullosa de mi raza De mis padres que me han dado toda, toda mi enseñanza Para ser mujer de bien, sentimental y romántica Mirenme, mirenme bien, que me sobra casta No digo que soy la única, pero no ando dando lástima Y es mejor que me abran paso Porque voy como la danta Llevándome por delante aquel que me ponga trancas Vengo como río crecido Que lo que consigue rastra Y como el caima se va o que sale a lo seco y caza Porque confío plenamente en lo fiel de mi garganta En el sentimiento puro que mi corazón enmarca Porque mi corazoncito cuando sufre se agiganta Cuando lo golpea muy duro se cae pero se levanta Como no guarda rencor no anda pidiendo revancha Tan solo deja que el tiempo se lleve de esa mala racha Y no falta quien me diga dale pa'lante muchacha Porque tu cantas coropo no es balada ni guaracha Y cuando llega tu polla se esconde en las cucarachas Y cuando llega tu polla se levanta Pido de ti porque no aguanto la pela Tanto amor que te ofrecí y lo echaste a la candela Solo mi cuatro final me motiva y me consuela En el chinchorro acostá cuando la brisa se cuela Tan bonito fue el comienzo tal cual como una novela Pero ahora me convenzo como se apaga una vela Pido a Dios que en tu camino nunca te den con la suela Yo continuo mi camino inca por esa tachuela Ya veo que en la vida tuya no fui mas que una rochela La tristeza me apabulla y aunque bastante me duela Por todo lo que paso mi paciencia se revela Entiende que se acabo lo dulce de la panela Música 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 Te imaginé diferente como mi alma gemela Pero veo que de repente el cuerpo se congela Le pregunté al campo mío por qué uno se desnivela Y él solo me respondió que la vida es una escuela En este mundo familia el que menos corre vuela Y él que piensas que te auxilia viene y te da con la escuela Pero pa'lante es pa'lá Ahora es cuando queda tela Y al que te penso en broma no le des ni pa' que vuela Por el llanto derramado se me chumbo la franela Y el corazón aporreado todavía se me desvela Muy pronto cambio el semblante como el café de mi abuela Si no encuentro acompañante tranquila canto a capela Música 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 Bajo tu sombra para paro del camino Querido amigo este pasajito te hice Saqué de ti los recuerdos más bonitos De mi niñez y aquel gran amor que quise Cuando en verano iba cruzando de a pata Tú muchas veces del bravo sol me cubriste En ti me hallaba hasta quedarme dormida Me despertaban las aves con sus matices Sobre tu tallo están las dos iniciales De aquel amor que dejó a mi vida triste Apuñalándome con el puñal del olvido Por eso hoy se notan las cicatrices Como es la vida antes me veías llegar Junto con el amándonos y felices Hoy desde lejos se me nota la nostalgia Al llegar sola medita en tus raíces Música 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 Árbol amigo compañero de mi infancia En mis andanzas desde pequeña me viste Sobre una bestia desatando la distancia Por eso hoy no es raro que te visite Aunque el semblante no sea el mismo de aquel tiempo Porque los años golpean sin que nos avisen Yo vivo triste extrañando a mi muchacho Y a tantas aves que en ti formaban bochinches Cuantos suspiros le envío desde esta raíz Con los deseos que un día vuelva y me acaricien Y desenvuelvo a mi vida de este tormento Ya que este peso mi cuerpo no lo resiste Ya me despido para paro del camino Irás conmigo por donde quiera que pise Y si no vuelvo voy a dejar en tu sombra Este pasaje para que te inmortalice Música Música Señora usted no me ofende cuando me dice que soy una muñeca de trapo Se considera una Barbie Pero por dentro usted lleva un corazón de sedazo Señora usted no me ofende cuando me dice que soy una muñeca de trapo Se considera una Barbie Pero por dentro usted lleva un corazón de sedazo No me ofende porque yo tengo la moral en alto No me avergüenza decir que soy nacida en el campo En cambio usted no sabrá Como se cuela un guarajo Como limpia un topochal con peinilla y garabato Siga creyéndose Barbie de vestido y de zapato La que enloquece a los hombres con sus encantos baratos Dígame lo que usted quiera total Yo no le hago caso porque estoy hecha de acero Aunque pa' usted sea de trapo Música Podrá tener lo que sea pero nunca va a tener un corazón bien sensato Así como el que yo tengo que donde quiera que voy me reciben con aplausos Mi intención no es ofenderla pero si se lo recalco No pueda que pa' usted yo sea cocinera y lavaplato Pero jamás en la vida seguiré sus malos pasos Podrá conseguir mil hombres pero solo por un rato ¿De qué sirve tener plata, ropa fina y un cuerpazo? Si con su forma de ser lo que consigue es maltrato Yo que soy una veguera que me criaron a trancasos Hombres de distintos tipos me los quito a sombrerazos Música 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 Aquí estoy en la cocina solita y triste colando un tinto cerrero Con mil pesares encima ya no querido y un tremendo desespero Ayer el dueño del ato viejo mugroso despidió al caballicero Y yo que lo quiero tanto mi Dios bendito estoy que casi me muero Tengo la imagen clarita cuando partió del tranquero Hasta donde alcanzo mi vista no seguí por el sendero Las lágrimas filtraítas de mis ojos se salieron Con mi voz esmayaita yo le gritaba te quiero Si los limpiones hablaran los tizones y mecheros Seguramente contara mi angustia y mi desespero Cuando miro a tierra plana uno de sus silloneros Es como si me pasaran pues he hecho un puñal de acero Música Música No entiendo por qué hay patrones en este llano tan drástico Así severos que no entienden las razones Hay las razones el día que falla un llanero Que se malogre un caballo Pa' mi concepto no es raro en el llano entero Más en un acto que tiene verdad familia tanto caballo serrero Quédense con su patrón mi chigato y paratero Que aparte del rezongo es atrevido y grosero Porque piensa que el amor es mercancia del reguero Pero mi orgullo y mi honor no lo compran con dinero Hoy no hago comienzo a nadie me voy de estos correderos El que quiera comer que haga para eso están los calderos No me importa si mañana se escucha en el llano entero La guisa abandonó el acto tras el amor de un llanero Con esa frase nombrada creo que estás equivocada Si piensas que me ofendiste Águila no caza mosca ni zamuro con el piste Mejor no pierdas tu tiempo buscando como lucirte Y ocúpate de otra cosa que a ti no te queda el chiste No te la des de agraviada víctima perjudicada Pues víctima nunca fuiste El destino que hoy te toca fue porque tú lo escogiste Por creerte indispensable que así ni cuenta te diste Que te tomaste el veneno que tú misma produjiste No puedes culpar a nadie de errores que cometiste O de haber perdido el macho que tú dices que tuviste Si valorarlo y quererlo sabes que nunca supiste Y darle amor en la cama yo creo que ni eso aprendiste Hoy vives tu fantasía y que esperando el desquite Restaurándote tu cuerpo y otras cosas que te hiciste Pero lo más importante con la ciencia no pudiste Y es que tu sucia conciencia no te la reconstruiste Y es que tu sucia conciencia no te va a dar Con ese vocabulario sin clases de diccionario No creas que te la comiste Al contrario has demostrado que tu integridad no existe Claro que yo estoy con él aunque para ti sea triste Y aunque te cueste aceptarlo no serás tú quien lo evite Por loca y por engreída fue que te cambió la vida Tal vez ya te convenciste Tiempo que se va no vuelve tu menú no se repite A lo mejor tu impotencia es lo que no te permite Saber que fue por tu culpa que de su vida saliste No interrumpirás mi sueño ni que grites como grites Para ser mi pesadilla muy bien tienes que instruirte Y en la posición que te hallas lástima es lo que transmites Porque eres muy poca hembra para conmigo medirte Y dile a tu consejero si es que un día vuelve a escribirte Que sea un poco perspicaz a la hora de dirigirte Que con palabras obscenas más bien termines de unirte Y vete a llorar al valle que tu conmigo perdiste Buenos días tenga señora Ayer oí en la emisora que buscaba un encargado Que conozca bien de llano, sea honesto, sencillo y sano Y sepa de bestia y ganar Para que cuide sus bienes, usted ve si le conviene Yo me vine preparado dispuesto a lo que me ordene Llegó el que tanto ha buscado Soy el propio Walter Silva, ya son bastante los atos En donde yo he trabajado y vengo de la costa del Pauto Donde soy nacido y criado Yo soy Norel y Rondón me dicen La corre peón por ahí me han mal informado Será porque aquí en mi fundo No tolero vagabundos, flojos ni desordenado Desde que se fue mi esposo, mi genio se hizo famoso Eso si lo he comprobado Pero del monte del potro que hay café recién colado Claro que lo necesito Si cumple los requisitos va a quedar seleccionado Pero si no Waltercito a zapatía pa otro lado La felicito patrona Ya que usted es las personas que no hablan parafraseado Sus palabras son directas Pregunte a ver si me acepta o si quedo mal parado Así regreso temprano sobre mi potro alazano Por los caminos trillaos que le hacen La cruz al llano de un lado pa'l otro lado Aunque tengo la certeza que me gano su confianza Cuando me haya interrogado Y rendirle en abundancia lo que su esposo ha dejado Ya que me tocó ese tema Conténteme sin problema con certeza y relajado El monto de mis rebaños Y vendo todos los años casi sin maude se va Hay ocho toros madrones Para que preñen el lote de brincos asegurado Es necesario que anote si por la mente sobra Y esta es la número uno Se va a ganar el desayuno Si responde acomodado Yo no lo veo tan contuno pa' que se quede callado Por la cantidad de toros Veo que usted tiene un tesoro si no es tan hipotecado Ya estoy sacando las cuentas anuales Para en doscientas más las mautas y este taos Entre chiquitos y grandes pasean bajo sus alambres Comiendo el pasto sembrado sin meterlos Pura sangre y algunos bichos comprado Casi setecientas reces son las que le pertenecen Y si me deja pegado Le aseguro que le crecen Mande a preparar el bocado Me respondió con certeza Venga arrímese a la mesa Y mientras come sentado Yo le sigo preguntando Usted me sigue informando Ahí le va un tronco enrollado Si hay una vaca paría De las que son de la cría Y el becerro no mamá Por las placentas Podrías que no las haya botado Dígame como lo sabe Si se convirtió en cadáver Pero está por ahí encamado Si murió ¿Cuál es el ave que le tiene en los huechaz? La encierro dentro del corral La inyecto con pitufral Y cuando me haya aclarado La suelto y luego la sigo Que no me vea la persigo Hasta que se hayan juntado Con la cría se lo aseguro Si está muerta Los amuros levantan alborotado Pero si vive me apuro Por si está deshidratado Si lo veo que no camina Le meto huevo de gallina Y como no ha amamantado Les primo y con emigina Les anjo dos teteraos Ya veo que tiene experiencia Admiro su inteligencia Pero esto no ha terminado Aquí le va una retreta Cuántas trancas usa una puerta Y cuánto lleva a enterrar El bantalón de que cera Y qué tipo de madera Es el más utilizado Para enyugar la ternera Y los potrancos malcriados Mencióneme tres colores De los caballos mejores Y bueyes que haya montado Espero que no se atore Y tiene el agua en un lado Déjeme tomar el vaso Para echarme un tartagazo Sin haberme levantado Saboreándome las crudas Son cinco trancas Sin duda En los tranqueros maniados Los viejos del tiempo de antes Desde un metro en adelante Me metían bien pisoniados Y cortaban el menguante El mora y cacho de venado Y en los colores de equino Me gusta el negro frontino Rucio y castaño melao Y en los cuello El barcino tapirama Y colorado Déjeme felicitarlo Pienso que voy a dejarlo Está casi contratado Dígame si tiene hijos Ya que eso no me lo dijo O si es soltero casado Así suelta su montura Y busca la calgadura Si duerme un mosquiterado Aquí hay varias estructuras O quiere dormir en cuartado Si usted tiene compromiso Cuando le toque el permiso Le asignaré un buen mercado Y de paso Si es preciso Le doy real adelantado Claro que tengo muchachos La vieja estoy Que la espacho Estamos casi dejados El trabajo y la distancia Esas son La circunstancia De vivir en problema Quisiera un amor cercano Le agradezco al soberano Que nos hayamos topado Déjeme estrechar su mano Que me siento enamorado Quisiera dormir en su cuarto Para estrecharla en mis brazos Con besos apasionados Y así firmemos el pacto Para su nuevo allegado De su mesa concha de mango A ver si caías al pango Y en efecto lo he logrado Son muchos los que han venido Queriendo ocupar mi nido Y se van a esparpar Si usted pensó que esta dama Con ofrecerle su ayuda Le iba a agarrar el maizanteado Haciendo el papel de juda Está bien equivocado Jamás yo seré su abrigo Tampoco arriesgo contigo Lo que tanto me ha costado Lárguese antes que lo saque A punte plomo trancar Para de Dios ¡Gracias! 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 Una pena tan amarga Por ti se anide en mi pecho Y en mis labios Una malaya Con tristeza y sentimiento Herida se quedó mi alma Y anero de mi tormento La canción que yo cantaba Rendida sobre tu pecho La de la garcita blanca Pensativa en el estero Mis labios ya no la cantan Porque tu amor no lo tengo Quiero enterrar en el arpa El dolor que voy sintiendo La de la garcita blanca Pensativa en el estero Mis labios ya no la cantan Porque tu amor no lo tengo Quiero enterrar en el arpa El dolor que voy sintiendo Música El pensamiento no alcanza la soledad en que me encuentro Te busco sin esperanzas por un camino sin regreso Nostalgia tiene mi canta en la marimba del pie O de marinas al araucalco me quema por dentro Por un corazón ingrato me muero de sufrimiento La canción que yo cantaba se ha convertido en lamento Y no encontrarte en mi vida eso es lo que yo más siento Por un corazón ingrato me muero de sufrimiento La canción que yo cantaba se ha convertido en lamento Y no encontrarte en mi vida eso es lo que yo más siento Fama Si algún día te acuerdas de mí Aquí en mi humilde rancho te espero A donde andará la fama y yo que quiero encontrarla Y tan lejos se me pone En qué país andará Al lado de quien estará Dándole satisfacciones A donde andará la fama y yo que quiero encontrarla Y tan lejos se me pone En qué país andará Al lado de quien estará Dándole satisfacciones No se le olvide cuando venga pa' estos lados Si es que ha pensado viajar por estos rincones En mi ranchito tiene las puertas abiertas Muy humilde pero todavía se come Si está de suerte le brindo algo de café Ahí está un chinchorro lindo de ese par de orfones A ver si yo tengo un lugar en su haber O de una vez derrumba mis ilusiones ¡Gracias! 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 A donde andará la fama y yo en medio de esta sabana Escribiéndole canciones Y ofreciéndole aposento En un rancho que por dentro atormentan los puyones A veces pienso que por dentro atormentan los puyones A veces pienso que el cielo está muy lejano Pa' que lo pisen y lo rullan los ratones Pero hay un dicho en las grandes escrituras Que el más humilde obtendrá sus galardones Diosito mío por eso sigo esperado A que la fama llegue dándome apretones Y junto a ella sé que vendrán tiempos de oro En donde brillen mis nobles composiciones Música Tanto que te lo pedí que cambiaras de actitud Y que burlabas de mí para eso tenías virtud Cuantas veces te pedí que respetaras mi puesto Pero tu machismo infame me llevó a acabar con esto Si ya no te muevo el piso Como ayer te lo moví Si escogiste tu destino Pues yo también lo escogí Te daré amor a otro amor En busca de ser feliz Si ayer me aborrió el recuerdo Ya ni me acuerdo de ti Yo creo que te fuiste a pique Por tu tonta inmadurez Lo que hiciste con las manos Lo acabaste con los pies Morirás por la boca Igual como muere el pez Porque prefiero estar muerta Que volver a ser tu mujer Música 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 Hoy me vine a despedir Y así darte la razón Yo soy la única bonita Y tú el último varón Música Juro que te olvidaré Por esta cruz lo prometo Que por padrote el guayabo Lo erradicaré del pecho No hay cosa más peligrosa Que una mujer decidía Te equivocaste al pensar Que sin tu amor no vivía Te voy a mostrar la casta Porque soy polla de cría Ya tu banquita le echera toque O la soga curtía No andes buscando culpables Ahorita que estás perdido Más fácil darle reversa Al orino hongo crecido Que yo volver a tu lado Loco mal agradecido Ya que no diste la talla Pa' que fueras mi marín Música 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 Aquí voy por la sabana Andas oliva y me regando Con una pena en el alma Ayúdame padre santo La suave brisa que pegas a cesar Mi quebranto Mientras te aprieto las riendas Para que huele el potranco Ayer el amor que quiero Ayer el amor que quiero Se hace el trecho y cogió el banco Lo llamaba del tranquero Nadando en un mar de llanto Solo veía el borsalino Cada vez quedaba un tranco Y en una vuelta de camino Desapareció el ingrato Que buena broma Dios mío Me tocó que deje el rancho Pero hoy tome nuevos brillos Aceptando mi fracaso Para seguir a un jodío Que solo me dio maltrato Me enfrento a un toro bravío Pa' que me vuelva a pedazos Música Ya el sol calienta Mi rostro apura el paso Caballo cruzaremos sudoroso Por este llano tan ancho En la distancia profunda Con lágrimas mojo el pasto Y en mi mi temor y bunda Todavía lo miro intacto Jamás y nunca pensé Que fueras tan insensato Hoy solo llevo una foto Después de estar en tus brazos A Malaya una cantina Que me despache guarapo Pa' beberme tu recuerdo Mi despecho y el retrato Ay si le daré sabana A todos mis malos ratos Y después que cruce el río Me sentaré en el barranco Plitaré a los cuatro vientos Con la frente muy en alto Que a pesar de ser mujer Tengo un corazón Un berraco Llegó la noche Ya han revivido mis penas La luna llena Me acompaña en mi nostalgia Y en la distancia Sumida por los quebrantos Se aleja el llanso Tras de un amor y su magia Miro el camino Para ver si el regresa Y el polvo de la tristeza La mirada me lastima Ay que asesina Se ha tornado de agonía Mi llanto es la letanía Que está marcando mi vida ¿Quién me mandó A darle tanto y ahora estoy Que ya no aguanto Con este absurdo dolor? Dolor que me agobia Dolor que me mata Dolor que desata Pena y decepción ¿Quién me mandó A darle tanto y ahora estoy Que ya no aguanto Con este absurdo dolor? Le di tanto amor Pensando que era La magia serena De toda ilusión ¿Quién me mandó A darle tanto y ahora estoy Que ya no aguanto Con este absurdo dolor? Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué vas a ponerte a llorar igual a un niño? ¿Para qué vas a humillarte demostrando tu delirio? Si sabes que es imposible que yo regrese contigo. ¿Para qué vas a ponerte a llorar igual a un niño? ¿Para qué vas a humillarte demostrando tu delirio? Si sabes que es imposible que yo regrese contigo. ¿Qué descarado volver pidiendo perdón con tu traición, tu desten y tu descuido? ¿Qué cara dura no sabes lo que es amor? Solo el rencor dejaste en mi alma metido. Tú me engañaste y me obligaste a olvidarte y nunca te imaginaste que tú serías el vencido. Me abandonaste como lo hacen los cobardes. Yo estoy feliz y radiante y tú buscando un alivio. Te equivocaste el mismo día que pensaste que al terminar con tu amante eras aquí bienvenido. Vete a otra parte que no quiero ni mirarte. Todo esto te lo buscaste y ahí tienes tu merecido. Música ¿Para qué vas a decirme que te saqué del martirio? ¿Para qué estás esperando al frente de donde vivo? ¿Para qué andas todos los días tomando con tus amigos? ¿Para qué andas todos los días tomando con tus amigos? Si aunque te mueras borracho más nunca vuelvo contigo. ¿Para qué vas a decirme que te saqué del martirio? ¿Para qué estás esperando al frente de donde vivo? ¿Para qué andas todos los días tomando con tus amigos? ¿Para qué andas todos los días tomando con tus amigos? Si aunque te mueras borracho más nunca vuelvo contigo. No te imaginas cuántas lágrimas boté. Por ti lloré hasta perder el sentido. Gracias a Dios que ya me recuperé. Márchate pues y busca un nuevo camino. Tú me engañaste y me obligaste a olvidarte y nunca te imaginaste que tú serías el vencido. Me abandonaste como lo hacen los cobardes. Yo estoy feliz y radiante y tú buscando un alivio. Te equivocaste el mismo día que pensaste que al terminar con tu amante eras aquí bienvenido. Vete a otra parte que no quiero ni mirarte. Todo esto te lo buscaste y ahí tienes tu merecido. Quieres que te quiera igual a pesar de tu traición. Que te bese y te acaricien, que no me des valor. Que vaya yo me canse negro de esta situación. De tus mentiras y engaños de demostrarte mi amor. Eso que por ti sentía lo mató la discusión. Esas camisas pintadas también tu olorcito a ron. Si tú crees que yo no sé que te la das de bocón. Diciendo que tienes plata y eres un pobre. Ya no aguanto tu machismo menos te aguanto más cachos. Ya mi comadre me dijo que andas de besos y abrazos. Y no es con la misma tonta la que te espera en el rancho. La que tú tratas tan mal cuando le llegas borracho. Ojalá que ella te lave y planche como yo plancho. Y te ponga a cocinar y hasta lavarle los platos. Porque yo te consentía y te di un bonito trato. Pero esa es la que mereces pa' que te enseñe a ser macho. La verdad no quiero verte. No aguanto tu cara falsa. No me digas que me quieres o acaso me crees tan gafa. ¿Cómo me vas a querer si mira cómo me tratas? Continúa tu travesía entre aguardiente y muchachas. No lo niego que me duele, tampoco que me harás falta. No te preocupes por mí que este guayabo me pasa. Hoy tomé una decisión, lo digo sin arrogancia. Recoge todos tus trapos y lárgate de mi casa. Le voy a dar un consejo a todita a las mujeres. Para que amar con el alma cuando a uno no lo quieren. Entre traiciones e insultos el cariño se nos muere. Es mejor vivir la vida y convertirnos en crueles. Si brindamos mucho amor viene un traidor y nos hiere. No le importa sentimientos o no le importa placeres. Debería haber una ley para que nos den poderes. Para que se acabe el machismo y mantemos las mujeres. Mucho gusto en presentarme. Yo soy la mujer de hacer. Si pretende enamorarme tiene que saber primero. Yo no pienso ilusionarme por un amor pasajero. Mucho menos enredarme por un cariño embustero. Quizás usted queriendo brindarme todo. Intentara de algún modo hasta de bajarme el cielo. Bájelo a ver si de repente lo pienso. Y en este mismo momento le brindo mi amor entero. Yo soy la que ya no sufre y es por tanto que me hirieron. Yo soy la que siempre ríe porque por amor no muero. Yo soy la que nunca llora por un amor traicionero. Yo soy la que ya no sufre y es por tanto que me hirieron. Yo soy la que siempre ríe porque por amor no muero. Yo soy la que nunca llora. Yo soy la mujer de acero. Mucho gusto en saludarlo señor Yo soy la mujer de acero No he pensado en despreciarlo Porque parece sincero Pero quiero aconsejarlo Pa' que no caiga en el suelo Mi amor para conquistarlo Se necesita primero Ser cariñoso, amable y muy complaciente Sencillo y muy buena gente Humilde y muy caballero Más sin embargo si me traiciona el querer No lloraré por usted Siga su rumbo viajero Yo soy la que ya no sufre Mujer de acero Mujer de acero Y que me rio del mundo Pa' mi el amor es un juego Mujer de acero Soy mujer de acero Y que me da lo mismo Si no me quiere y me quiero Mujer de acero Mujer de acero Soy mujer de acero Y que me rio del mundo Pa' mi el amor es un juego Mujer de acero Soy mujer de acero Y que me da lo mismo Si no me quiere y me quiero Mujer de acero Desde tu edad Mujer de acero Música Ayla, 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 Ayla Llego Norel, que rondón a cantar al pie de la arma A cantar al pie de la arpa más picante y refranera Más parrandera y más grata Para mayas ninguna ni mucho menos grisapa Contando que con mi estilo, mi calidad y mi casta Podré traspasar tranquila las fronteras de mi patria Las fronteras de mi patria, las condiciones las tengo Las ganas nunca me faltan Y el público poco a poco al escucharme se adapta Porque los temas que canto vienen como una melaza Que a todos los corazones les va dejando una marca Les va dejando una marca Aquel que está emparranda o de la emoción brinca y salta Quien tenga clavo de especho con otro clavo lo saca Quien se sienta decaído seguro que se levanta Y aquel que se siente enfermo se sana y me da las gracias Se sana y me da las gracias Por cierto gracias le doy a mi madrecita santa Porque siempre me enseño lo que es la perseverancia El respeto, la humildad, la honradez y la temblanza Por eso es que soy quien soy Criollita y de buena raza La humildad de las que pa' un zapateo no se le enredan las patas No se le enredan las patas Lo mismo que pa' cantar un joropo al pie del arpa O la fuerza de un chifle cuando la soga lo enlaza Al pasaje lo armonizo con dulzura y elegancia Un melodía sabanera o al canto de paraulata Un diosa como el guineo cuando un gallino lo ataca Por eso para en la oreja lo que esta criolla relata Quien quiera bailarte baile de una manera inmediata Compadre esa que pareja más torpista de la larpa Que en este golpe tan criollo las parejas no se aguantan Como se van a aguantar si es Norelky la que canta La misma que uno fachoso con actitudes piratas Dijeron que no llegaba, que es mucho lo que le falta Esos mismos que desearon que yo cayera en desgracia Pero a todos les salió el tiro por la culata ¡Gracias! 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 Música Ahora sí se emparrando la gente de esta comarca La gente de esta comarca Porque llegó la rondón como una abriosa potranca Este verano que viene me voy a comprar una casa Si no la compro en Aragua la voy a comprar en Sarasa Con tal que en cualquier alero yo pueda colgar una maca Y que donde me provoque pueda sembrarle una maca Pueda sembrarle una maca Para que luzca bonita y tenga buena fragancia En el solar las gallinas, en el corral cuatro vacas Cuatro perros cazadores y por si acaso una gata En el chiquero un cochino y una lora en una estaca Y una lora en una estaca y no se puede olvidar Por si acaso me hace falta Un chungo paz y trotero pa' tenerle la confianza De llevarme amanecilla derechito pa' la casa Porque aquel que es parrandero no lo para a la distancia Pa'lante el chungo al asano Padraña recoge plata Padraña recoge plata Sabroso cuando corrinchan los bordones en el arca Tocando Julio González Un orgullo de mi patria Y en esta presentación Mi versación se embarbasca Pensando, haciendo y diciendo Cualquier cosa que haga falta Cualquier cosa que haga falta Muchachos ponte las pilas Porque ahí están las muchachas Bailan las pa' que en la sala Retupen las alpargatas Y los recién empatados Aprovechan y se abrazan Mientras yo sigo cantando Sin salirme de mi marcha Ese joropo de alengo Era el que a mí me hacía falta Pa' que cuando lo cantara A la gente hiciera gracia Y se formara el parrando De tres días oyendo el arpa Ya sentaba en honor el kiss Aprieten las alpargatas Vaya buscando su sitio En taburete o butaca Porque tengo condiciones De cantar sin mucha pausa Igualita una chicharra En tiempo a semana santa Me despido pronto vuelvo Pero aquí le doy las gracias Por un cariñoso aplauso Que eso es lo que me hace falta Alzo el vuelo a mi gabbana Y estas son las circunstancias Por allá que se atraviese Mi talento lo traspasa Vayan abriendo las puertas Llego la dueña en la casa Busquen a su fuerte mono Que aquí se acabó la gracia Donde están las que me retan Que se vengan las mamachas Pa' que se enfrenten al barro Con la gábana berraca En el cario no me venga Nadie con bandera blanca Usted a quien no le guste Si yo no mato me matan La que se me ponga al frente Vaya siendo la juraca Yo aquí voy a demostrar Que tengo verso por ráfaga Que mi copla es un portero Y un cañón es mi garganta Cuando una canción disparo Parece una bala rasa Mi mente nadie la borra Y se actualiza automática Se adapta según los tiempos Y no pierde la vernácula Yo si defiendo lo nuestro No soy una mamarracha De aquí pa'lante el rebaño Anda detrás de esta vaca Sin excepción macho y hembra Todos en una busaca Mucho cuidado si el atajo Intenta volar las trancas Porque le cae mi chaparro Bien curadito con grasa Y aquel que le caiga encima Se morirá con la marca Vamos restia amiga vana Porque para atrás espanta No permita que te quiten Ninguna tu plato de pasta La que se me ponga al frente Le clavo mi par de cuaicas No permita que te quiten En cúmbrate amiga vana Por cielo ya no hay distancia Maestro de las maromas Y échale el lástigo al arpa ¿Acaso usted me está viendo Que tengo cara de payasa Ahorita estoy que me bebo Hasta la sangre de Drácula Y hasta Judas por traidor Henderlo con una jacha Y por si acaso de nuevo Lo vuelvo a quien te la mata El toro allá en la sabana El caimán en la solapa El león en la calceta Y también por la barranca El tigre entre las montañas Pero aquí está Gabanaza El llanero para mí No es porque en él ya no nazca Es el que esto con un toro Y aprieta bien las batatas No es quien me anda enamorando Con chicles ni serenatas ¿Cuántas son las que por ahí Quisieran verme de arrastra? Regalándose a los brujos Pa' que me soplen la taza Sigan fumando tabaco Tráguenselos con tu y braza Pero aquí les paso el dato A todas esas curracas La que crea que es mantequilla Aplicarme la eutanasia Véngase que aquí la espero Pa' que demuestre su gasta Sáquenle tripa a un garrote Y ahora reña una garrafata ¿Cuántas veces me ha agrandao? Gramonzón o matarrata Y eso sería para mí Como queso con cachapa Gracias le doy a mi vieja Un maliciosa en mi crianza Porque en el pico en la teta Se echaba hasta camajaca Yo nací pa' defender Al folclor de nuestra patria Va corriendo por mis venas El norinoco y Arauca Y apure y el casanare En mi corazón se abraza De la guada molinera Mi hermosa tierra llanera Vengo en mi caballo andón Traspasándole a la niña Desafiando a cimarrón Con una pena en el alma Y partió al corazón Pero sabía que en el baile Entre la prima y bordón Te iba a dedicar mi canto India Norel Quirrondón India Norel Quirrondón Al pie de la camoruca Te iba a dedicar mi canto Te iba a dedicar mi canto Yo también vengo igualito Ahogándome en el quebranto Un minuto más sin ti palabra Habrá que no lo aguanto Nos espera el casanare Marchémonos de inmediato Marchémonos de inmediato Nos espera el casanare Es mejor que tomen pausa Respiren y no se asaren Si los invité a mi casa No fue con otros pensares Quiero disfrutar uno a uno Los criollos de sus cantares Los criollos de sus cantares Pa' disfrutar uno a uno Deje la bella que haría Que es el momento oportuno Pa' que se envuelva en pasión En los brazos de un montuno Pele diez metros pa' afuera Que nos espera el cebruno Para llegarle a la guada Mañana con los lebrunos Mañana con los lebrunos Ay, parientico Para llegarle a la guada Yo la invito a casanare Que esa es mi tierra soñada Allá seremos felices No nos hará falta nada Y pasearemos juntitos Con vientos de la alborada Yo seré tu rey llanero Y tú mi reina encantada Y yo tu reina encantada Tú serás mi rey llanero Eso no va a suceder Porque de verdad los quiero Los respeto y los admiro Porque son dos caballeros Y excelentes defensores De mi folclor sabanero De mi folclor sabanero Excelentes defensores Como hago si usted me gusta Chinita de mis amores Cuando te tengo cerquita Me pegan unos temblores De mi alma te traje calma Del que no te traigo flores Si tú te vas con Ariel Harás que yo me empeore Hará que usted se empeore Escuche primo Si ella se va con Ariel Claro que se va conmigo Enán que hace mi corcel Allá le tengo un puntito Donde se va a entretener Con rebaños de ganado Y caballos por doquier No tendrás ningún futuro Si tú te marchas con él Si yo me marcho con él No tendré ningún futuro Mejor no sigan gastando Municiones en ese muro Yo los quiero como hermanos Les afirmo y se los juro Si no creen que no me gustan Tendrán que creer lo juro Tendrán que creer lo juro Si no creen que no me gustan Entonces primito Ariel Dejemos esta discuta Y que Norelky y Rondón Sea quien lleve la batuta Que ahorita lo que interesa Es continuar esta ruta Y por medio del joropo Ver nuestras naciones juntas Ver nuestras naciones juntas Hermanos míos por medio de este joropo Está bien Wilmer Tobar Dejemos el alboroto Y continuemos la lucha Pa'lante y poquito a poco Pero con mucho interés Porque el camino es angosto Pa' que la música nuestra Entre de lleno al coroto Entre de lleno al coroto Pa' que la música nuestra Yo de mi parte prometo Que seguiré la palestra Por Colombia y Venezuela Cantando y haciendo letras Que identifiquen al llano Como el mejor del planeta Como el mejor del planeta Identifiquen el llano Y por obra del creador Colombo venezolano Donde el llanero en invierno No necesita baquiano Y en marzo pone los hombros Al fuerte sol de verano Y la guía son los caminos Trillaos por los orejanos Trillaos por los orejanos Y la guía son los caminos Tierra de hombres vergatarios Y copleros relancinos Escucha Wilmer Tobar Y copleros relancinos De José Natalio Estrada Y el Catire Florentino Hoy le juro y le prometo Al pie del bordón ladino Que por llevar su tutela Yo seré cual peregrino Yo seré cual peregrino Pa' defender su tutela Yo también andaré igual Por distintas pasarelas Se despiden tres cantantes Formas de una misma escuela De este llano largo y ancho De Colombia y Venezuela ¡Suscríbete! 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 Pues hoy ya no tengo pena Tengo el alma divertida Los restos de tus recuerdos Y andan a la deriva Ayer le di un estrujón Y los eché río arriba Aprendí con tu desprecio Que como se ama se olvida Pensaste que ibas a verme Resollando por la herida Que me cortarían las venas A causa de tu partida Y que me verías borracha Nadando entre la bebida Ya no padezco de nada Ya superé la caída Hoy tengo un nuevo querer Que me tiene consentida Fallaron tus intenciones Ahora es cuando tengo vida ¡Suscríbete! 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 Amorcito consentido, pues hoy ya no tengo pena Se borraron como el mar, borra marcas en la arena Algún día el Dios soberano te mandará tu condena Menos mal que un día temprano me libre de tus cadenas Siempre recuerdo tus besos, aquella tarde serena Tu amor fue como un hechizo que se entremetió en mis venas Y hoy está en noches de olvido, sellado por la luna llena Y aquí voy por el camino, deshojando una cayena Cantando este pasajito que me inspiró aquella escena Me cuentan que te retuerce cuando lo escuchas que suena Por la sabana infinita voy recogiendo las cuitas de tu andante corazón Que te han vuelto cibarrón, resistió al botalón que te ofrece mi cariño Voy leyendo en el camino las huellas que van contigo y me guían hacia tu estampa Y no pierdo la esperanza que antes que llegue a la mata yo voy a enlazar tu ser Pa' que veas que una mujer se marronea si se trata de tu amor Ya tengo lista la soga para abrazarte y el pecho para encerrarte en corrales de pasión No se resista que es una general diva que es buena cachilapera si el amor es cibarrón Y ya tengo lista la soga para abrazarte y el amor es cibarrón A orillas de una laguna vives pitando a la luna robándole la ilusión Toro bravo y marrón aquí traigo mi intención de ponerte el hierro mío Por duro que sea el pitío y por demás resistió llevarás la soga puesta Y esta llanera completa contigo hará una fiesta en medio de su canel De la sabana eres rey y yo a tu lado también voy a ser la reina Con la cayena que adorna y en los jardines yo adornaré los confines y marrones en tu alma Y voy con calma pa' poderte dar el lazo así como da un abrazo el matapalo a la palma Música Ayer me dijo una garza que tu cacho punte lanza ha destrozado corazones Que has roto las ilusiones y desangrado pasiones rompiendo tus ataduras Pero mis ojos bien duras yo por el lazo segura así que no se resista Si mi caballo relincha quiere decir que está lista la faena que empecé Por eso te amanzaré y tú serás quien pide ya en mi corral Es que el valor que tienen los cachilapos de comejen en el cacho no se compara a ninguno Este aceituno lo voy a dejar pa' mí pues con soga lo escogí por lo bravo y lo charuno Música 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 Del mundo donde nací hay cosas que no he olvidado Y aunque hoy vivo en la ciudad jamás me he modernizado Música Cuando rayaba la aurora ya yo me había levantado Las vacas para el ordeño y el becerrito apartado Mi madre fue la partera Que existió en esa sabana Tenía remedios caseros Pura palpica o de raya Ayudaba a desprezar La res que se malograba Mientras que yo iba al jagüe A recoger agua clara Esa era pa' cocinar En el fogón de mi mamá El paso real ganadero Tenía lista su curiara Yo iba revisando anzuelos Y mi vieja patroneaba Rogando a mi Dios bendito Que en alguno me jalara Sabía que con cilantro Es que el bagre se prepara Y que cocina con leña Creo que a nada se compara Música Música Aunque nací campesina Goce de muy buena crianza Sin fortunas y sin lujos Lucía bonita mi rancha Reconozco de mi vieja Su serenidad y templanza Junto a ese calor de hogar Fue llegando la bonanza En el fogón de su pecho En el fogón de su pecho vieja Con un régimen estricto Cocinó todos mis sueños En este mundo bonito Me dio una clase ejemplar Y llena de requisitos Para ser mujer de bien Gracias a mi Dios bendito Pero aunque hoy tenga de todo Vieja más te necesito No olvido el olor a campo Que del café colaíto Preparado por mi vieja Eso si es algo exquisito Y el sabor inconfundible Que le da la leña al frito Así vaya donde vaya Regresaré al mismo sitio Si en el fogón de mi mamá Está el bocado más rico Yo soy la voz de villano encantador Que le da vida al folclor Cuando pega su tañil Soy el corrió que al pueblo va despertando Soy más alegre cantando Mi canto está bendecido Soy el cantío de las aves montañeras Soy la brisa sabanera Que peina el bosque del río Soy el zumbio del río Cuando está creciendo Soy un caballo corriendo Con furia y con mucho brío El cacerío Me alegra cuando yo canto Porque mi canto no es llanto Que se va en puro quejío Mi canto huele a mastranto Y arrejo recién curtío Con el folclor que amo tanto Lo tengo comprometío Soy el turupial del campo Mi trino no es aburrío Y en el llano no hay más canto Que sea parecido al pío Y los copleros cuando llego a las barrandas Si no me llaman Me mandan a buscar a un desafío Y como yo no reconozco contrarios Si vivo cantando a diario Ese es el trabajo mío Se han divertido mi show Es original Y me gusta parrandear Ese es el ambiente mío También me gusta tomar Caliente, picante y frío No soy la más popular Pero me han reconocido Apasionada de esos Y siempre lo ha sido Y bailo bien zapateado Cuando el joro fue esmovío Si el parejo baila bueno Corta más mi currugío Lo difícil para otros Para mí es un pan comío Y cuando llego a la fiesta Se me escuchan los cantíos El público se despierta Así se allá en medio dormió Los muchachos se alborotan Sí Cuando oye en el canto mío Es un canto original A ninguno pareció Nacido de las entrañas Del llano y su colorío Yo no es que sea tan famosa Pero me escucha un gentío Será porque mis pasajes Son criollitos y pulíos Que transmiten un mensaje Otros son entristecíos Que me hacen recordar Los amores que he tenido En el juego del amor He ganado y he perdido Y a pesar de la traición Todavía no me han vencido De los golpes que he llevado Es mucho lo que he aprendido Y creo que de aquí pa'lante Se ven rumbo el barco mío Porque hace rato que tiene Los motores encendíos Dispuesto a cruzar los mares Y enfrentar el desafío Manteniendo bien en alto El llano donde nació Aragua de Barcelona El pueblo donde creció Allá quedaron mis padres Hermanos, primos y tíos Aquí tienen la muchacha Esa que siempre ha cumplido Que salió una tardecita Con el rostro renegrío Maltratado por el sol Por el trabajo y el frío Pero yo voy espalando Sin coger otro desvío En la carrera del canto Tengo mi tiempo invertido Esperando que mi pueblo Me dé el premio merecido Aquí estoy por el folclor Luchando brazos partidos Y al Dios bendito en el cielo Yo siempre le agradecio Por darme la fortaleza La que siempre le pedío Aquí siempre me tendrán Cantando sin desvalío En el estilo llanero Copla, pasaje y corrío Cada vez que pego un grito Se siente un escalofrío Poniéndole la etiqueta A mi joropo bravío De leer pama en tu artista Primio y bordón tejío Y aquí está el nuevo valor Que en el folclor ha nació Cantándoles un joropo Sabroso, largo y tendío ¡Suscríbete! 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 Yo soy la voz que despierta la sabana De tarde, noche y mañana Con la criolla melodía La poesía que identifica el llanero Soy canto de cabrestero En tiempos de banquería Soy la alegría Al llegar el mes de mayo Cuando el llanero a caballo Agarre a la vaca paría Soy la porfía De tornitos en la mata Soy la típica alpargata De puro hilo tejía La gente mía Se alegra cuando les canto Porque alejo los quebrantos Y acabo con la patía Huele a sabana a mi canto Y a soga recién curtía Será porque soy del campo De montaña y serranía Amanso, mula y potrán Como mucha veteranía Y me le meto descalza Al corral todos los días Soy la llanera, barrandera y andariega Buena gente y muy sincera Trato sin hipocresía Y soy veguera del sombrero Al alpargata Aragüeña hasta la cacha Que linda es la tierra mía Con alegría y amor Le escribo a mi llano Y soy igual a un banquiano Que cruza por travesía Percibiendo a lo lejano Que cruza en la lejanía Ya son catorce veranos Que llevo en mi recorría Catorce inviernos Cantando con gallardía Abonando el maíz tierno Pa' comérmelo algún día Tengo el sentimiento lleno De pena y melancolía En las líneas de un cuaderno Reposan mis agonías Al lado de los recuerdos De un despecho que tenía Y a pesar de ese guayabo Estoy viva todavía Hace un año lo olvidé Y se fue Ya no sé si lo quería Y de valor me llené Para seguirla por fía Creo mucho en Jesucristo Amén Que es el único Mesías Es el que me da el coraje La fuerza y la valentía Con él tengo lo que quiero Y siempre ha sido mi guía Para continuar el rumbo Con mi criolla letanía Después de un largo proceso De estudio y de pasantía Ahora ejecutaré La práctica y la teoría Con melodía y con garganta Con estilo y simpatía Respetando a los creyentes De pancha y de rosalía Los de la Virgen del Valle De Coromoto y María De votos de la chinita También de Santa Lucía De la Divina Pastora Y de más feligresía Mi canto va para todos Cargado de cortesía Espero tener apoyo De la gran ciudadanía Los que aman la cultura Que son la gran mayoría Yo voy a seguir luchando Sin salirme de la vía Llevando el mensaje criollo Por toda la geografía Andaré de pueblo en pueblo Con la garganta encendía Alegrando las parrandas De medianoche pa'l día Compartiendo con mi gente Transmitiendo la alegría Porque yo soy sencillita No ando con hechonería El que quiera hablar conmigo Vaya pa' la casa mía Allá no le va a faltar Caña, chinchorro y comía Una canción con un cuatro Un chiste pa' que se ría Yo soy así como soy No cambio mi ideología Para mí el negro y el blanco Tienen la misma medida Todos somos iguales Según mi filosofía Y aquí les voy a dejar Parte de mi biografía No digo ser la mejor Ni primera en la partida Pero donde están los buenos Sale mi fotografía Y aquí les dejo mi canto Cubierto de poesía Ven, 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 ven ¡Gracias! 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 Cuando amanece en el fondo Dios lo cubre con un manto De vida y en un segundo Todo es belleza y encanto Tierra donde soy oriunda Por eso las quiero tanto No hay mundo como mi mundo Ni campo como mi campo En la cocina hay un mecho Y un olorcito a guarajo Yo voy al corral derecho Con el rejo y el camazo Mi gallo se aclara el pecho Banándose el sobaco Ya que le sobra el trecho Pa' gobernar en el patio Cuando el rocío mañanero Enchumba la hoja del pasto Llega el viento sabanero Dándole aliento al más tranto Entonces sobre el estero Llora la nota del canto Con un dejo lastimero Cuando pasan los tautatos Cuando el rocío mañanero Enchumba la hoja del pasto Llega el viento sabanero Dándole aliento al más tranto Entonces sobre el estero Llora la nota del canto Con un dejo lastimero Cuando pasan los tautatos Llega el viento sabanero Llega el viento sabanero El orza pueblo llanero Leyenda, historia y relato En mi alma de parrandera Te guardo como un retrato Por eso me desespero Mientras que cuento los pasos Que mi labor de coplera Me pone a andar sin descanso El orza de mi desvelo Muchas veces suelto el llanto Cuando la crea de tu suelo No marca mis pies descansos Ni la nube de tu cielo Me traen las toldas de marzo Ahí es que mi alma alza el vuelo Por este llano tan abrio Cuando la tarde se afianza Sobre los robles del ato El viento le trae nostalgia A la mesía del curraco Yendo un disco de telmo Con el arpa de siriaco Mi sentimiento es eterno Cuando pasan los tautatos Cuando la tarde se afianza Sobre los robles del ato El viento le trae nostalgia A la mesía del curraco Yendo un disco de telmo Con el arpa de siriaco Mi sentimiento es eterno Cuando pasan los tautatos Música Música Gracias por ver el video. La tarde de tu partida, no sabes cuánto sufrí, sentí que se fue mi vida, no hallaba cómo viví. Encillé un potranco ruso y a sabanearte salí, y en la raíz de un caruto me senté a llorar por ti. Y chaparrea por tu recuerdo esta canción escribí, y por tu amor despechada en la sabana dormí. Con los ojitos hinchados y agaños amanecí, por tu bendito cariño por poco no me morí. Es trasnochando mi potro el llano lo recorrí, y tú en los brazos de otra lo mejor muy feliz. Cuando llegó la mañana en un galope partí, y cuando llegué a mi fundo tu imagen clarita vi. Música 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 Hoy después de tantos años, vuelvo a mirarte camino del alma a mí. Música Y aunque te parezca extraño, camino viejo te quiero más todavía. Música Con pocos años de edad ya por tu pecho corría, y en una nube de polvo en un canto me perdía. Y nunca te perdí el rumbo fuera de noche o de día, fuiste para mí un hermano, mi amigo fiel y mi guía. Música En ti guardé mi secreto, penas y melancolía, jugaba en tus polvaredas hasta que me oscurecía. Llegaba al rancho bien sucia y mi mamá me reprendía, y al mirarme tan careta, daba vuelta y se reía. Música 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 Hoy que estoy en tu presencia, camino viejo me retorna la alegría. Música Siento en el polvo la esencia, de aquella infancia pobre pero divertida. Música De tarde cuando mi canto lo suelto en la lejanía, me veo clarita descalza con un morral de comida. Música De la bodega pa'l rancho con aquellas griterías, y apartaba del camino tallos que el viento tendía. Son vivencias que conforman parte de mi biografía, por eso hay muchas razones, yo nunca te olvidaría. Y como no va a inspirarse mi musa y mi melodía, si es que en tus pampas brotaron mis primeras poesías. Música Caramba que gran problema, que buena broma Dios mío. Música Desde hace tiempo que vengo con el destino torcido, y por esa razón tengo el hogar casi perdido. Yo no pensé que al casarme, me estaba metiendo el lío. Cuando conocí a aquel hombre fue tan grande mi amorío, no hay una cosa más linda que un amor correspondío. Música Pero mi dicha fue corta, porque a él ya no le importa que yo me quede en hastío. Sale solo pa' la calle, regresa tarde y prendío, por el exceso de trajos se acuesta y queda rendío. Y yo contemplo con lástima en lo que se ha convertido. Y aunque me mire dispuesta, ni por eso se da cuenta que yo quiero a su marido. Que me acaricie y me cumpla como fue lo prometido. Que me acurruque con fuerzas cada vez que me dé frío. No pa' pasarme las noches calándome sus ronquis. Música Yo quiero es que me comprendan y no haya un malentendido. Música Pero es que no es mantequilla noche tras noche seguío, yo dando vuelta en la cama y el tranquilote dormí. Ustedes ni se imaginan todo lo que yo he sufrido. Me estoy acabando sola como cigarro encendío, en las manos de un borracho sin jalarme ni un chupío. Esta cosa está muy rara, yo la busco y no me para, la veo como resentío. Le pregunto y no me dice qué es lo que le ha sucedido. Por eso llego a pensar que tiene un cable invertido, que el borracho no le da chispa y le falla el encendío. Voy a terminar con esto, para rey muerto, rey puesto, es un dicho conocido. Voy a ver como repongo todo mi tiempo perdió. Señores cacho en la manga, tírenme otro más bravío. Porque yo creo que ese toro ya tiene el tiempo vencido. Música La distancia entre tú y yo, aunque se ve tan cercana, en cuanto a los sentimientos, tú sabes que es muy lejana, como si no separara todo ese cielo llanero. Que cubre la gran sabana, que va desde el pauto viejo a las costas araucanas. Hay muchos días de a caballo, desde mi amor hasta el tour. Así andemos de la mano, entre los besos más dulces. Hay muchos días de a caballo, desde mi amor hasta el tour. Así andemos de la mano, entre los besos más dulces. Hay muchas leguas de llano y entre el abrazo más fuerte, muchos soles de verano. Música Música La distancia entre tú y yo, antes fue tan diferente. Cuando estábamos más lejos, cuando estábamos más lejos, más dos teníamos presentes. Cuando uno iba para el pueblo, el otro erraba un becerro. Con un hierro solamente con él, tu nombre y el mío, quemaron lo suficiente. Música Esa distancia tan corta que hubo de tu amor al mío, se hizo larga con el tiempo de poner mi pecho al tuyo. Hoy solo lo pongo al viento, porque no hay como la brisa del llano pa' un sufrimiento. Música Esa distancia tan corta que hubo de tu amor al mío, se hizo larga con el tiempo de poner mi pecho al tuyo. Hoy solo lo pongo al viento, porque no hay como la brisa del llano pa' un sufrimiento. Música Música